Viernes 14 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... ...Prueba de San Huberto en La Atalaya. Nos desplazaremos en esta ocasión a Extremadura, donde la localidad cacereña de Garovillas de Alconetas... ...acoge la prueba del maestro de San Huberto. El lugar elegido para la cita es la finca La Atalaya, un territorio de más de 2.500 hectáreas... ...que puede considerarse un auténtico paraíso para la caza, aquí en Cazavisión.